Esta tarde noche en el Alfredo Di Stefano tuvo lugar uno de los grandes partidos que podemos ver en la fase de grupos de la Women's Champions League de esta temporada. Real Madrid y el PSG se vieron las caras. El conjunto blanco se midió contra uno de los cocos de esta edición. Para definir el juego de las madridistas utilizaremos una célebre frase del jugador argentino que da nombre a este campo. No hay mejor jugador que todos juntos. Este fue el método que utilizó el Madrid para conseguir un valioso punto ante un PSG repleto de estrellas. Las madridistas actuaron como un bloque compacto, alejándose de planteamientos ultradefensivos. Las blancas minimizaron el potencial ofensivo de las parisinas tratando de mantener el balón y ejerciendo una presión en ataque que encabezaban Claudia Zornoza y una Ester que bajó mucho al medio campo para ayudar a sus compañeras. A pesar del buen hacer de las madridistas, el ataque del PSG tiene mucha calidad y por supuesto que creó peligro. Olga Carmona se las vio para cortar las acometidas de Cadidiatú Dianí y de la ex azulgrana Like Martens que caía mucho a esa banda. De las botas de Martens nacieron las mejores ocasiones del primer tiempo. En el minuto 3 un lanzamiento suyo fue respondido por una muy buena parada de Misa Rodríguez. Cuando el luminoso marcaba el minuto 18, otra vez Martens apareció en escena. La número 22 parisina tiró un centro chut que repelió el larguero de la meta madridista. El Real Madrid dio la réplica con la mejor ocasión para las madridistas en el primer tiempo. Siri desde fuera del área disparó y puso en apuros a la guardameta parisina. El primer tiempo se cerraría con uno de los pocos despistes que tuvieron las blancas en defensa. Karsayud entró desde la banda derecha, el balón se paseó por el área y solo la intervención de Olga Carmona evitó que Dianí rematara a puerta vacía. El segundo tiempo las madridistas fueron superiores. Aún así el PSG siguió teniendo peligro en ataque y fueron las primeras en tener una ocasión clara. En el minuto 53 Misa Rodríguez tapó de forma magistral la entrada de Dianí en un uno contra uno que ganó la meta madridista. Desde ese momento las jugadoras del Real Madrid tuvieron una mayor presencia en el campo parisino. Atenea del Castillo sacó carácter y a pesar de no tener la envergadura de las jugadoras del PSG no se achantó y fue al choque. La cántabra empezó a coger el balón e hizo que su equipo llegara al área rival. En una de las internadas de la número 22 madridista, Esther Rodríguez estuvo a punto de abrir el marcador. Solo una buena parada de Boadí evitó el tanto de la andaluza. En el minuto 76 del Castillo abandonó el campo y la presencia ofensiva del Madrid se resintió. Aún así su sustituta Maite Oroz comenzó la jugada en la que Claudia Zornoza tuvo una gran oportunidad para el 1-0. El disparo de la madrileña se fue por muy poco. Partido muy serio de las madridistas que consiguieron un punto de oro para ganar opciones en la clasificación. Por segundo partido consecutivo las madridistas consiguieron mantener su puerta cero y suman un total de 4 puntos, preparadas para visitar al Chelsea en el siguiente partido de la competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!